que tal amigos este es un nuevo vídeo para su canal los acuarios de satanic lamp en esta ocasión vamos a estar en el en vivo del canal de mario ball fish 201 en un en vivo de terror qué miedo pero en fin bien que está mario y un perdido buen amigo soda saludos saludos ya tenías un buen que no te veíamos en un vídeo youtube bastante más que contigo que ya tiene mucho que no te veía bastante la verdad es que sí también anda por ahí la camarógrafa aquí ya preparando todo el mar se anda por allá las manos y bueno amigos pues espero les guste este vídeo casi no va a durar mucho porque si nada más voy a hacer este unos cuantos pedacillos por ahí que vamos a estar grabando porque como esto les repito esto va a ser en vivo entonces pues vamos a ver pero les guste el vídeo se suscriban al canal lo compartan en sus redes sociales no lo olviden amigos vamos a darle a este día este hospital está muy grande de hecho tiene tiene crematorio para quemar los cuerpos tu fuiste a grabar ahí te metiste a grabar ahí no todavía no me he metido por estar bien loca no sí sí pero sí la veía así como vamos a ver cómo se le puede ayudar a esta mujer sí pero es gente que tiene ese problema yo les sé es esquizofrenia 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 a ver retomando lo que decías con aquí el diario de los peces tú, Art Yubro Melanie Fernández buenas tardes y bueno amigos pues ya este yo ya me tuve que retirar como pudieron verlo este pues ya me encuentro en casa ya ya pues sí sí duró bastantito entonces estuvo grueso esto pero bueno espero les haya gustado muchísimo el vídeo de verdad suscríbanse a los canales de todos mis compañeros de lo que es mi compañero Soda el canal de Soda Wars Mario Golfi 201 el Marx Pejez Mochilero o algo así también son tres canales del amigo Marx y pues obviamente a mi canal que son los acuarios de Staniclan pues espero les haya gustado el vídeo les suscriban lo compartan y pues no olviden que esto es para ustedes y sólo para ustedes vamos a echarle ganitas porque necesitamos llegar ya a esos mil suscriptores y pues vamos a ver que sale y bueno amigos pues yo me despido vamos a seguir esta noche vamos a descansar ya porque pues hay que descansar ya es tarde espero les haya gustado y pues no lo olviden amigos vamos a metalear este día yeah